hola hola vamos a buscar comida que rica la fruta un mango me voy a llevar cuando pase un mango me voy a llevar cuando pase miras que están la guanada y la guanada papaya, sandía, melón la fruta papaya, piña, melón y esto lo damos por la sondeña hay fruta hay fruta miren que bonito el mercado de hilo vasco bien bonito no yo creo que llame si ellos hacen los pedidos y yo no voy a por eso por eso no 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 Ya vio el curtido, oyes. 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 Ya vio el curtido. Ya vio el curtido, oyes. 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 Así es, miren, 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 qué linda. Vamos a dar un rico almuerzo aquí en este lugar. Cuando ustedes quieran venir, aquí en este lugar pueden venir. Ya vio el curtido, oyes. Ya vio el curtido, oyes. Ya vio el curtido, oyes. Ya vio el curtido. Ya vio el curtido, oyes. Pero de allí, al contrario, aquí nos quedamos. Así es que, ya van a ver. Miren cómo vamos a disfrutar esta rica comida, fíjense. Pero, primeramente, le vamos a dar gracias a nuestro padre, porque él le permite que andemos aquí caminando, y podamos tener este rico alimento en esta hora, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias por este sagrado alimento que nos ha permitido que comamos. Y esperamos también que nunca nos falte, ¿verdad? Así es. Así es que, buen provechito si ustedes allá están desayunando, están almorzando, están cenando. Y nosotros acá, buen provecho. Gracias. Así es que vamos a disfrutar esta rica comida. Gracias. Gracias. Pero sí que está bueno, tiene limón. Solo que ellas le ponen más, ¿sí? Yo pensé que no tenía, pero sí tiene. Está bien rico. Miren, aquí se come, miren. ¿No come con los dedos? No. Aquí no. Ah, aquí no. Porque hay mucha gente. Miren, con el tenedor, miren. Sí. 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 Bueno gente, vamos a almorzar. Y esperamos les guste el video. Y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto. Así es. Espero que el señor me lo guarde, me lo cuide y me lo bendiga. Ya quiere lo hospitality, que bella. Yo voy a頂per esta mini de Vene. Sí. Sí.